¡Venga, vamos para allá! ¡Bichón, ¿dónde vas, bichón? ¿Dónde vas, bichón? ¡No, perejón! Cuidado, equipo, sale en medio. Bueno, bueno, bueno. ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No puede creer! ¡No puede ser! Oye, que por un lado se va mejor. Bueno, un poco… Yo creía lo mismo y estoy chocando a cada rato yo. ¡Es verdad a las pinzas! ¡Voy por medio! ¡Voy por medio! ¡Está lleno primero! ¡Bájelo! ¡Deténganle, Ríos! ¡Deténganle, Ríos! ¡Ostras! ¿Y cómo se vuelve a subir a la carretera? ¡Dando la vuelta por allá afuera! ¡Ah, no! ¡Se da la vuelta! ¡Se da la vuelta! ¡Combio! Como que… Un poco recta la… la… la rampa, ¿eh? ¡Bastate! Pero aunque vaya por el centro, logro controlar el vehículo yo. ¡Ando más volando que caminando acá! ¡Yo ya estoy subiendo! ¡Ostras! ¿Qué le ha pasado a Onstras? ¡Lo reventé! ¡Ríos! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti, Ríos! ¡Dios mío! ¡Qué lejos que vas! ¿Cómo, cómo? ¡Para pasarte la mega rampa tan rápido! ¡Soy el mejor jugador de GTA V Online! ¡Te vas a entrar! ¡Ahorita te alcanzo! ¡No te preocupes! Mira, ahorita te llego. ¡El mejor jugador soy yo! ¡Que voy al quinto! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Muy bien! ¡Hay que estar orgulloso hasta de las derrotas, bicho! ¡Muy bien! ¡Onto! ¡Onto! ¿Tú cómo vas? ¡Me hable, eh! ¡Es que lo he reventado! ¡Pobrecito iba a segundo! ¡Ya he llegado arriba! ¡Vamos! ¡Me tiro por la mega rampa otra vez! ¡Arriba no! ¡Arriba! 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 ¡Fuera, consómate, que te vas a enterar! ¡O sea, qué gochazo tengo! ¡Y no es de los peores que tiene! ¡Tiene peores todavía! ¡Ríos! ¡Voy por... ¡Y este carrito de maletas! ¡Me he matado! ¡Me he matado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Primer lugar para magas! ¡Sí! ¿No nos cruzamos? En teoría, ¿no? ¿Cómo que no nos cruzamos? Que no es ida y vuelta y nada más, todo recto. Sí, todo recto, así es. ¡Oye, ¿el verde quién es? ¡Yo! ¿Y Onto dónde está? ¡Y el lugar, vamos! ¡Vamos, Onto! ¡Tú puedes! ¡Vamos! Mira, Ríos, decías que eres el mejor jugador que hay de GTA 5 y 8 te está demostrando que no. ¡Madre mía! La rampa esta con este cochaco es un tirreíble. Ríos, Celton, no hablo. Que llevas debajo de la manta, que veo desde aquí. ¿Cómo? Que llevas debajo de la manta del coche, que lo veo desde aquí. No, no te creo, no te creo. ¡Te los compro a un dólar! Vale, no me voy a parar, me tienes que pillar. ¡Oltra, eso está más complicado! Porque este coche, Dios, ¿cómo va? Ríos, fíjate que... Y si me volteé tantito de lado un poquito y morí. Ni siquiera explotó, me golpeé en la cabeza y... ¡Era muy quinto yo! ¡Sí! ¡Como cuando naciste, Maga! ¡Ven aquí! ¡Ay! Voy tercero, eh. Ahora venga, yo llego a vengarme. ¡Sí, sí, sí! ¡Opso! ¡Estoy aquí atrás de ti! ¡Otra vez! Maga, cuídate el parachoques, que te lo voy a bollar. No dejes que Ríos gane, por favor. ¿Y Ríos va a ser el cuarto lugar? Sí, sí, sí. Voy primero y he llegado al final de todo. Tengo un buen café de coche. A ver, ¿qué coche tiene? ¡Susso! Ay, nunca voy a pasar de esta parte. ¿Cómo era el nitro? Es que yo tengo la tecla cambiada. Pues no lo sé entonces. Tienes que venir a mi casa a decirme que te claes. ¡Ja, ja, ja! Encantado. ¡No, no, no! ¡Ven, que viene un coche verde por otra mía! ¡Sí, no, no! ¡Te vas a enterar! ¡Hay mucho más! ¡No puede ser, Opsu! ¿Por qué te alejas cada vez más? ¡Yo quiero chocarte ya! ¡Acércame para acá! ¡No te vayas! ¡Escurras como mantequilla! ¡Yo quiero matar a Opsu! ¿Por qué no está? ¡Porque está conmigo! ¡Yo lo voy a matar! ¡No, Opsu! ¡Ve para acá! ¡No! ¡Ven, Opsu! ¡Te tengo! ¡Sí! ¡El bichomón me ha pillado el rebufo! ¡Al rebufo! ¡Vámonos! ¡Lo último seremos mejores! ¡Opsu! ¡Ven para acá, Opsu! ¡Ya te tengo! ¡Te tengo! ¡Ven para acá, Opsu! ¡No te vayas! ¡Aquí va! ¡No! 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 Te lo compro. Mira, este es el coche que tiene Maga en su casa, de verdad. ¡Vámonos! ¡Muyente de los comientos! ¡No! ¡No! ¡Qué bichu! ¡Bichu! ¿Por qué te has matado, bichu? Oye, ¿y qué siento que está? Estoy última. No puedo pasar de la parte del carrito. Me sigo torciendo el cuello. No se confíe. Ya ve que en la carrera pasada, calladita y calladita y segundo lugar, de repente. ¡Eh! ¡Que viene por aquí ya! ¡Que viene a Opsu! ¡Ahí voy yo! ¿Quién es el que está aquí enfrente? ¡Voy por ti! ¡Hola, Rius! ¡Hola, Rius! ¡Aquí estoy! ¡Ven para acá, Rius! ¡Hijos mío! ¡Cómo brinca este! ¡Hola! ¡Aquí viene a Opsu! ¡Hola! ¡Opsu! ¡Opsu! ¡No, no, no, no! Pero, ok, ok, pero ven, es que Opsu, pero... ¡Ey, Opsu, no! ¡No, no, no, no! ¡Opsu, tipo, ¿cómo es esto? ¡Uy, Rius! No, no te quiero. ¿Por qué voy el primero? ¿Por qué hice que voy el primero, Rius? ¿Por qué hice que voy el primero, Rius? ¿Por qué hice el pollo frito cuando te alcance? A ver si me alcanza. ¿Pero si explote delante de ti? ¿Por qué voy el primero? Porque yo me he caído. ¡No! ¡Ah, que tú también! ¡Y Maga también! ¡No puede ser! Buenísima Maga, buenísima. Gracias, 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 gracias. Así se empieza. Quedar de último. ¡Ah, que tumbo! ¡Que me tumbo! ¡Uy, Rius! ¡Tanque yo, Rius! ¡No! ¡Venga, hasta luego! ¡Adiós! ¡Igual! ¡No, no, no! ¡No! ¡No son lo mismo! ¡Hala, sí! ¡Nos vemos, Rius! ¡Hasta luego! ¡Te pillo, Arde, pilla, tranquilo, no te preocupes! No puedo creer que por volteármelo voy en último lugar. También que iba recuperándome ya. ¡Picha! ¡Aví de aquí! ¡No, me da lo que está en el Rius! ¡Maga, ¿dónde estás? ¡En último lugar! ¡Volteé y exploté! ¡Increíble! ¡El karma, Maga! ¡El karma se llama! ¡Como una palomita exploté! No te preocupes, Somso, que fue por tu culpa. Ahorita te voy a caer el karma a ti. ¿Pero por qué se da la vuelta? ¡No te escucho, Maga, acá desde la cima! Porque le dije a Maga, fuera de cámaras, que le iba a estrellar el coche y iba a sacarlo. En mi misión. Aquí, se va a enterar. ¡Maga, ¿dónde estás? ¡No te voy a decir! ¡Ah! ¡Me volví a voltear! ¡Espera! ¿Esto es quien no está detrás de mí? ¡Yo! ¡Maga, Maga! ¡Hasta el OMSO! ¡Como corre, chaval! OMSO trae los hacks, eh. OMSO trae los hacks. ¡Conchino! ¡Ubrinca! ¡Qué carrazo! ¡Me estás esperando, Javi! ¡No, Javi! ¡Venme aquí! Llevo toda la vida esperando este momento. ¡No, Javi! ¡Por favor! ¡Me cuesta mucho llegar hasta aquí, Javi! ¡No vas a llegar! ¡Javi! ¡No! ¡Vamos! ¡Mira cómo vuelas! ¡Lo tiras, lo tiras, lo tiras, lo tiras! ¡No puede ser! Una hora después. ¡Fue por ustedes! ¡Qué vas a venir, tu brincao! ¡Ah, ya los voy al fondo! ¡Ya los voy alcanzando! ¡Ya casi! ¡Es que Javi me tumbó! ¡Me vas a alcanzar! ¡Pero en la meta, crack! ¡Nos vemos! ¡No, la verdad! ¿Qué pasa? No sé por qué hablar en pasado de que te tumbe. ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡No piéntese tumbarme! ¡No, ni se te ocurra, Javi! ¿Quién es este que está aquí? ¿Quién es este que está aquí? ¡No, Javi! ¡Ya te vi esperando ahí! ¡Javi, ni se te ocurra! ¡Yo quiero pillar, Maga! ¿Dónde está, Maga? ¡No, Javi! ¡Pero ahora, Maga! ¡Hámosle un puente! ¡No, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡No, Abrio! ¡Adiós! ¡Te fuiste! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Nos ha activado a todos! ¡Nos! ¡Aporense, ninja es este! ¡Maga! ¡El ultra instinto se activó! ¡Adiós! ¡Le deciden que los iba a alcanzar! ¡Aporen! ¡No! 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 ¡Omsu! ¡Sí, voy primero! ¡Y Omsu viene por mí! ¡Omsu, no te acerques! ¡Omsu, no te acerques tanto! ¡Omsu, no te acerques! ¡Por favor, Omsu! ¡Omsu, Omsu! ¡Team, team, team, Omsu! ¡Voy a reventar! ¡Ah! ¡Y a coger la curva! ¡No! ¡Haz la curva que el dedito! ¡Vamos! ¡Adiós, Omsu! ¡Adiós, Omsu! ¡Adiós, Omsu! ¡No! 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 ¡Adiós, Omsu! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Adiós, Omsu! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós, Omsu! ¡Adiós, Rius! ¡Los dejo atrás! ¡Sí! ¡A ver! ¡Oh! ¡Camionetón, eh! ¡Mira cómo te adelanto por arriba! ¡Ay, me choqué llevar a todos de esta nave! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti, Javi! ¡Voy por ti, Javi! ¡Voy por ti, Javi! ¡Voy por ti, Javi! ¡Ayuda! ¡Vamooo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te levantas! ¡Ay, señor Dios! ¡No te levantas! ¡Nadie lo ayude! ¡Nadie lo ayude! ¡Deje lo que vaya último! ¡Muy bien, Javi! ¡Tú también deberías ir último! ¡Javi, voy a por ti! ¡No puedes! ¿Qué pone en mi matriculado? ¡Es que no, no, yo... Es que tengo atimatismo, no llego a leerlo. ¡Ah, de que estás lejos! ¡Me voy a dar la vuelta con el próximo coche! ¡Ya verás! ¡Ven aquí! A ver qué coche toca. ¡Uuuu! ¡Ah, ¿dónde estás? ¡Ja, ja, ja! ¡Voy atrás de ti, Javi! ¡Voy atrás de ti, Javi! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez más! ¡Ultimo, Maga! ¡Ven aquí! Bueno, perdí el coche... ¡Ahora es malísimo! ¡Ahorita me recupero! ¡Voy por ustedes! ¡Ven aquí, ven aquí, Maga! ¡Ven aquí, Javi! ¡Ven aquí, Javi! ¡Voy a por ti, Javi! ¡Ven aquí, Rius! ¡Eh! ¡Rius va primero! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Agarrenlo! ¡Rius! ¡Adiós, Opsop! ¡Ahí te quedas en último! ¡Aaah! ¡Ven aquí, Rius! ¡Yo sí leo tu matrícula! ¡Yo sí leo tu matrícula! ¡No pone nada! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Voy por ustedes! ¡Dios! ¡Qué conchecito de asco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he vuelto! ¡Me he vuelto! ¡Buenísima! ¡Ahora te pillo por el lado negro! ¿Por dónde? ¡Eh, bicho! ¡Tranquilo! ¡Por el lateral! ¡Ah, vale! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, Max, me puedes pasar! ¡Ahora te pillo el chiste! ¡Lo he dicho sin querer, lo juro! ¡Adiós, bicho! ¡Te paso! El lado negro es malísimo, eh, os lo digo. ¡Sigo yendo primero! ¿Cómo va tan rápido Rius? ¡Agárrenlo! ¡Mi coche tiene turbo! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Este coche se va más rápido. Marcha atrás que marcha alante. Ahí lo dejo, eh. Última de nuevo. ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Cojo ya el propulsor! Bueno, entre lo de marcha atrás y lado negro. ¡Ven aquí, Maga! ¿Cómo que voy aquí? ¡Tú ven aquí, Gaby! ¡Que te voy a agarrar! ¡Ah, te vas dentro de Rius! ¡Sí! ¡Eh! ¡Que vienen todos a por mí! ¡Vamos, Amor Rius! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Hola, Rius! ¡Hola, Rius! ¡Hola, Rius! ¡Que estoy última! ¡Voy por ti! ¡Voy por ustedes! ¡Voy por los tres! ¡Aquí van! ¡Adiós, Amor! ¡Adiós, Gaby! ¡Hola, Rius! ¡No, Marri! ¡Te reviento! ¡Te reviento yo a ti, Rius! ¡Ven! ¡Agárrenos! ¡No! 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 ¡Se nos volvió a ir! ¡Agárrenlo en la curva! ¡Para por la curva recta! ¡Para por la curva recta! ¡Qué miedo! ¡En la curva agárrenlo! ¡En la curva agárrenlo! ¡No! ¡Se nos fue! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, Marías! ¡Sí, Marías! ¡No, Marías! ¡No, Marías! ¡No, Marías! ¡No golpeaste mía, Marías! ¡No! ¡Adiós! ¡A este lado! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Un camión! ¡Dios, tío! ¡No! ¿Y esto? ¡Un pincho! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vuelve a Maga! ¡Arriba! ¡Me volteó! ¡Me he caído otra vez en el lado negro! ¡He saltado a Maga por encima! ¡Sí! ¡Y me cayó encima y me volteó! ¡En primer lugar! ¡Mira! ¡Dios mío! ¡Uy, Javi! ¡Tremendo! ¡Tremendo golpe que se dio Javi! ¡No los escucho desde la cima, gente! ¡Agarren a Omzo! ¡Agarren a Omzo! ¡Agarren a Omzo! ¡Te estoy pillando, Omzo! ¡Mira, Omzo! ¡Mira, Omzo! ¡No, no! ¡No! ¡Sí! ¡Adiós mío! ¡No, pero ahora Riuso primero! ¡Tenemos que agarrarlo! ¡Hola, Omzo! ¡Ahí sí! ¡Que se voltee Rius! ¡El enemigo está adelante, no soy yo! ¡Vamos, Omzo! ¡Vamos por Rius, Omzo! ¡Vamos por Rius! ¡Y para agarrar a Rius! ¡Hay que hacerle un pollo frito! ¡Bueno, bueno, Javi! ¡Bueno, Javi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso ya el Turbo! ¡Otra vez el coche! ¡Ahora sí, eh! Os digo un truco con este coche es guardaros nitro justo antes de cambiar y usar el nitro cambiando el coche y salís disparados. Ahí lo dejo. De nada. El vicio del GTA. El vicioso… El dicho… El que va primero soy yo, eh. El que va a ir a visitar el trono soy yo, eh. Y si le das marcha atrás, Rius… ¿A ver? Le das marcha atrás… ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que Omzo se lleve! ¡Ahí voy yo, ahí voy! ¡Adiós, Rius! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Omzo! ¡Prepárate, Omzo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te escucho, Maduro! Estás muy atrás mío… ¡Ya casi te he caído! ¡Dios mío, no! ¡Basta rápido los hacks! ¡Wiii-uh, wiii-uh! ¡Wiii-uh, wiii-uh! ¡Muy bien! ¡Has aprendido! ¡Aaah! ¡Que vienes! ¡Uy, sí que sales disparado, eh! ¡Uuuu! ¡Aaah! 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 ¡No, no! ¡No puede ser! ¡Me voy a lo negro! ¡Primero! ¡Me voy a lo primero! Yo también me fui a lo negro… ¡Otra vez, Rius! ¡Primero! ¡Sí! ¡Me voy a lo negro! ¡Muy bien! Todos en lo negro estamos, ¿verdad? ¡Sí, todos en lo negro! ¡Hola, Rius! ¡No, vamos, amigos! ¡Somos amigos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Creo que es la primera vez que voy a primero… ¡Te ha gustado, eh! ¡Te ha gustado esa visión! ¡Bueno, bueno! ¡Eso es porque sabías el futuro o algo! ¡Claro! ¡Pero oye! ¡Maga va primero, eh! ¡No! ¡Les dije que les iba a ganar! ¡Adiós, tontos! ¡Adiós! ¡No, no! ¡Maga! ¡Qué tanto eres! ¡Maga, brincao! ¡Por estar volteando a verlos! ¡Ajá! ¡Es lo malo de grabar, Maga! ¡Que tienes que mirar a los demás! ¡Sí, es lo malo! ¡Pero mira! ¡Se quedó atascado! ¡No, Marios! ¡Venga, hasta luego, Maga! ¡No! Ese golpe no funciona como esperaba ¿Dónde vais? ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Adiós, Rios! ¡Ajá! ¡Adiós! ¡No, Rios! ¡Tájate agua! ¡Voy por ti, Javi, ahora! ¿Quién es el rojo que viene por detrás? ¡Dísel! Creo que es diésel el rojo ¡Dísel con seis coches de atraso! ¡Que no es diésel! ¡Que es gasolina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Está Rios! ¡Rios! ¡Ven aquí, Rios! ¡Ven aquí, Rios! ¡Uy, Dios! ¡Es bueno! No, creo que no se puede, no ¡Me salgo, me salgo! ¡Ah, no, bicho, bicho, bicho! ¡No me empujes! ¡No, bicho, bicho! ¡No, bicho! ¡No, bicho, bicho! ¡No, por favor! ¡Adiós, brincao! ¡Adiós, brincao! ¡Adiós, brincao! ¡Adiós, brincao! ¡Adiós, brincao! ¿Cómo adelanta tan rápido? Tienen los hacks puestos Vamos a hacer team contra Rios Ven, 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 ven ¿Cómo es team contra Rios? Mira, agarra mi rebufo Agarra mi rebufo Agarra mi rebufo Agarra mi rebufo Y así agarras velocidad Y vas contra Rios ¡Tara! ¡Tú me quieres empujar, Javier! ¡Eres un tramposo! ¡Rios, vas a ser mío! ¡Rios, vas a ser mío, Rios! ¿Qué haces, brincao? ¡Sí, ya tengo mi cochecito! ¡Mi cochecito! Mira, no le dejo ¡No le dejo! ¡Ostras! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, te me fuiste! ¡Por un segundo! ¡A ver, te tengo, te tengo, te tengo! ¡Toda la carrera está siempre en este tramo, eh! ¡Ah! ¡Ah, Rios! ¡Dónde me vas a escapar, Rios! ¡Por el lado! ¡Ah! ¡No! ¡Gracias, bicho! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy buen choque! Oye, Unto, Unto se ha perdido, eh! Sí, creo que Unto se perdió ¡No me hables, Maga! ¡Maga me ha hecho una brujería! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maga, toma! ¡Uy! ¡Tomar qué, Tomar qué, Javi! ¡No, ni intentes chocarme! ¿Qué te intentaste hacer? ¡Te tengo, Rios! ¡Ah! ¡Hola! ¡Me tiene, me tiene, me tiene! ¡Hola! ¡Ya estoy aquí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós, Rios! ¡Woo! ¡Oh, no! ¡No te controlo! ¿Saben qué, chicos? Es mejor ir lento, pero seguro, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso dice la degencia aquí en España! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso dice la degencia muy última! ¡Eso dice la degencia muy última! ¡Eso dice la degencia muy última! ¡Explote! ¡Explote! ¡No! ¡No! ¡El batón adelante! Maga, ¿ha leído la descripción del mapa que pone que no tiene meta? ¡Ja, ja, ja! ¿Te imaginas? ¡Sería buenísimo! ¡Si no tiene meta, pues entonces una batalla a muerte con los coches! ¡El último en caer! ¡Ja, ja, ja! ¡Gana! ¡No, no, 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 no! ¡Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí, bicho! ¡Estamos como los porteros de discoteca! ¡Documentación! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que si soy mayor de edad! ¡Se los prometo! ¡Se los prometo! ¡Se los prometo! ¡Sé que estoy chaparro! ¡Pero si soy mayor de edad! ¡No! ¡Ya están atorados! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Adiós malo, brincao! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenísimo, vaga! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se te ocurre usar el nitro en una carretera de 10 metros? ¡Porque mira! ¡Así te choco a ti, mira! ¡Ja, ja, ja! La de Ríos va por ti directamente. Oye, 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 Ríos, ¿cómo, cómo, cómo Diesel va en primero? ¿Disculpa? ¿Cuándo? ¿Cómo pasó esto? No, 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 no puede ser. ¿Cambia de coche aquí? ¿Desde cuándo? ¡Esta es la final, entonces! ¡Es la meta! ¡Es la meta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡La veo yo también! ¡Adiós, tontos! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡No dejes que te gane, Remufo! ¡No, no dejes que te gane, Remufo! ¡No, no dejes que te gane, Remufo, Diesel! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡No! ¡Adiós! ¡Sí! 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 ¡La meta la veo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Para los que no confiaron en mí, aquí estamos demostrando. ¡Increíble! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No se lo merecía! ¡No se lo merecía! ¡No se lo merecía!